Beso de ti Que me incita el amar Tus manos, tu boca Que a mi me provoca Gracias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Gracias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ay, pero que ansias Que ansias tengo de amarte Beso de ti Me hace sentir Al besarme así Me hace luces a mi Cuerpo sensual Que me envuelve a la mar Tus manos, tu boca Que a mi me provoca Gracias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Si has de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Si has de amarte De llenarme de ti Tus manos, tu boca, que a mí me provocan ansias de amar De llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amar y creer, de llenarme de ti Tus manos, tu boca, que a mí me provocan ansias de amar y creer, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento ¡Aplauso bonito!